Bueno, Jero, la Quinta Amarilla no te dejó jugar hoy. Estuviste hasta el último momento a ver qué pasaba, la informaron y lo padeciste acá en la platea. ¿Cómo fue ese desenlace abrazado con los chicos acá abajo? Bueno, mucha ansiedad viéndolo en la tribuna, como vos hiciste, pero nada, se pudo dar. Creo que hicimos un torneo muy bueno y bueno, ese abrazo que vos decís es coronar como nos lo merecíamos, porque trabajamos pensando en ganar el torneo siempre. ¿Cómo es para el jugador? El último partido, el que todos quieren jugar y esa bendita amarilla que te deja afuera. ¿Cómo lo viviste en estos días? La verdad, tranquilo. Cuando me dijeron que me lo iba a perder, no se podía hacer más nada y yo sé que tengo compañeros que están capacitados para jugar, así que con la mayor confianza en ellos y tocar alentar de la tribuna, no quedó otra. Bueno, felicitaciones, a pensar ya en la segunda etapa y a disfrutar con tus compañeros y amigos este campeonato. Bueno, gracias y bueno, gracias a toda la gente que vino a vernos también, que se armó un clima hermoso y nada, agradecerle a ellos y a mis compañeros que dejaron todo dentro de la cancha. Gracias, Jero.